De hecho, quería explicarles la importancia de lo que es una serpiente tan rara como la que encontramos anoche y que mejor manera de mostrárselo enseñándoles el animal. Entonces, da la casualidad y afortunadamente anoche encontramos una bastante grande. La anécdota es bastante graciosa para que le digan a Esteban que se la cuente. ¿Dónde está Esteban? Sí, sí, claro. Bueno, vamos a sacar, voy a sacar un animal, voy a ponerlo por acá para explicarle algunas características y un voluntario va a levantarla con el gancho que yo había traído para ponerla dentro de este tarro para que vean que no es un animal agresivo, que hay que respetar por supuesto porque es una de las más verenosas del país y de toda América, pero no es agresiva como lo es una terciopelo. Entonces, eso es lo que quiero demostrarles hoy, que muchas cosas que están en nuestras mentes es porque las generaciones lo han transmitido y eso hay que romperlo con la educación ambiental y para eso estoy acá. Entonces, venga aquí, para contar tu historia. La cuestión fue más o menos así. Veníamos bajando del sendero arriba por donde cayó un tronco en el sendero, entonces cortaron el pedazo. De este lado se podrió. Yo vengo bajando porque ya veníamos bajando como a las dos y media de la noche. Entonces, me paso a la par de la serpiente, la serpiente estaba como aquí, aquí está el sendero. Entonces, estaba después del tronco y yo no la podía ver. Y pasé y Esteban me dijo, espere, espere. Y estábamos viendo el tronco de ahí con la luz. Entonces, yo alumbré y Esteban estaba aquí. El animal está ahí y yo estoy aquí. Estábamos bastante cerca, pero no, inclusive estábamos más largo, tampoco tan cerca. No estábamos expuestos en realidad, afortunadamente. Pero cuando Esteban se levantó, era la mínima. No, no, la verdad es que ella está ahí, pero acá la está cubriendo el pedazo del tronco, ¿verdad? En esa parte, donde yo estoy alumbrando, porque un reflejo de Greybin debajo del tronco me llamó la atención. Y la vara, yo estoy aquí y en eso, donde me levanto aquí, vuelvo a ver hacia el lado derecho, la veo donde así, la cabeza. Madre, lo primero que a mí se me vino la cabeza fue, madre, Greybin, y yo me dije, ¿qué hace? ¿Dónde estabas? Yo aquí, mami, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy. Se me tiraron de nada. ¿Qué pasó? No, 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 no. Sí, sí, hasta la una, ¿verdad? Y después cuando��in hicieron la, la pesada. Ahora voy a explicarles, por qué es que es un animal tan raro. y 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 ¿Quién va a controlar estas plagas, por ejemplo? Si son tan importantes como lo puede ser un jaguar, como lo puede ser un mono. Aunque son un poco, yo los considero como animales incomprensibles, en realidad. Ellos tienen bastante poder. Y acá vamos a ver, hay características propias de una víbora. Entonces, Andrés, ¿qué es lo primero que vemos acá? En las escamas. Son opacas. Son opacas, exactamente, no brillan. Luego, si pasamos al ojo, tiene pupila lípica porque es nocturna. Y tiene muchas escamas sobre la cabeza. No tiene nueve como las culebras, recuerden. Ahora sí vemos, entre el ojo y la nariz, tiene un hueco profundo a ambos lados. Es la foseta lorial. Entonces, ella ve el calor de sus presas por medio de esa foseta porque es nocturna. Tiene cabeza triangular porque las glándulas de veneno están situadas acá. Y inyecta el veneno por medio de estos colmillos. Los colmillos los mudan también. El que va a mudar es el que está más hacia el frente. Exactamente. Entonces, cuando come, el colmillo queda en la presa y después lo defecca. Se come su propio colmillo, ¿eh? Sí. Eso significa que son inmunes a su propio veneno. A nivel gástrico, usted podría tomarse un cóctel de veneno de ellas. El problema es cuando están en flujo de sangre. Exacto. Son animales súper sensibles al medio. Ellas sacan la lengua y es diez mil veces más potente con nuestro sentido de olfato. Entonces, captan partículas que hay en el aire y las llevan a un órgano que se llama órgano de chaco. Entonces, se percatan de qué hay alrededor, como el rato de un roedor. Pueden ver, pueden escuchar a pesar de que no tienen oídos externos, tienen oídos internos. Pueden sentir mucho las vibraciones del suelo, inclusive cuando siguen a 30 metros de distancia. Ellas se percatan que algo grande se acerca. Porque sienten las vibraciones a través de la mandíbula inferior. Acá tenemos las escamas ventrales, que así es como se desplazan. Y cada escama ventral está unida a un músculo. De las 16 víboras que están dentro de las 22 venenosas de Costa Rica, esta probablemente es una de las víboras más raras de encontrar. Y es la que tiene el veneno más poderoso. E inyecta muy, muy poco veneno comparado a una terciopelo. Muy pocas personas son mordidas por esa serpiente, por eso. Porque son muy tranquilas. Entonces, usan su veneno para ofensa, no para defensa, principalmente. Ellas no atacan, ellas se defienden. Es diferente. Por eso es que yo digo que son animales incomprensibles. Si uno interpreta la ecología de esta especie, se va a dar cuenta que no es como todo el mundo la pinta. Chino. Diego, me ayuda. Voy a demostrarles. Chino es una persona normal, de hecho. No tiene ninguna experiencia con serpientes. Él viene caminando con turistas y encuentra una matahuey. Entonces, usted se va a apoyar así, con esto aquí, y la va a levantar, y la va a poner aquí. Entonces, agarra la tabla. Con el círculo acá. ¿La tabla? La tabla. Bueno, prefiero echar otra tabla de la de ayer. Aquí es. Sí, entonces, usted busca levantarla en el primer tercio del cuerpo. En este caso, aquí, la levanta duro, y la mete ahí. Y luego, esperen hasta que venga Graven. Exactamente, para que no las vean que me está, la voy a tirar. Háralo aquí. Levántela. Exactamente. Exactamente. Dejela caer, déjela caer, denle vuelta al gancho. Eso, Chino. Ya no tuvimos que matar, ya. No es tan difícil. Ellas no son agresivas, no es como una taxotesa. El Chino nunca ha manipulado a una serpiente, ¿me equivoco? Nunca. Ahora no, pues.